La chica que ves en pantalla tomó sola un bus de transporte público, sin imaginarse que el hombre que condujo ese vehículo en realidad era un psicópata que haría con ella algo despreciable y escalofriante. Antes de iniciar con el vídeo de hoy quiero enviar un saludo muy especial y cósmico a dos leyendas, a Daniel Hermagé que me escribió, gracias tu trabajo es fantástico, nos encanta tu estilo, por favor saluda a mi esposa Clau Wilton, muchas gracias mi leyenda por tu apoyo, claro que sí le envío un fraternal y afectuoso saludo a Clau Wilton quien también me apoya, les agradezco por todo, les deseo lo más lindo de la vida, que tengan mucha salud y prosperidad, les envío un fuerte 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 abrazo a ambos y les deseo una hermosa semana. También quiero saludar a María Saenz que me escribió, gracias mi bello test, no tienes idea de las tantas veces que me haces compañía, cuando más necesito de ella, con tus interesantes historias. Muchas gracias mi querida leyenda, sé que me has apoyado en varias ocasiones y de verdad me llena el alma saber que tengo en esta comunidad a personas tan lindas como tú, me enorgullece tu compañía y te deseo mucho, pero muchas bendiciones, mil gracias por estar aquí y gracias por verme. Ahora sí, la pregunta del día de hoy es, ¿tienes alguna experiencia extraña en transporte público? Déjame tu respuesta en la caja de comentarios. La señorita Vanessa Ruiz estaba muy cerca de graduarse como profesional, tras ocho semestres de trabajo duro, de entregas académicas y de estudio intenso casi todos los días, cada vez veía más cerca su sueño hacerse realidad el de ser nutricionista, todos los días fantaseaba con el día en que por fin recibiría su ceremonia de grado representado en un diploma de cartón el cual exhibiría frente a toda su familia, sus compañeros y sus seres amados, frente a profesores e intelectuales de la academia que avalarían su derecho al conocimiento invitándola a una nueva etapa de su vida que es la vida laboral, dando por completado un proceso de preparación y capacitación que la certificaba como nutricionista, un día ideado que no se salía de su cabeza para el que añoraba su fecha. En los primeros meses del año 2019, Vanessa tenía planeado que realizaría su graduación, para ese día tendría listo y preparado todo un festín para sus invitados, una ceremonia preciosa preparada junto a su familia, solo faltaba un vestido perfecto como en el cuento de la Cenicienta y su vestido brillante, preparado para una noche perfecta. La joven Vanessa Ruiz era una chica carismática y gentil, sus amigos y seres queridos la recuerdan por su alegre forma de ser, por su actitud comprometida ante cualquier proyecto o decisión que tomaba procurando, sacar adelante sus objetivos de la mejor forma sin pasar nunca por encima de los demás ni abusar de sus aptitudes. Luego de terminar sus estudios de bachillerato, decidió inscribirse en la Universidad Autónoma del Estado de México y realizar la carrera como nutricionista, logrando adelantar un buen promedio académico destacado entre otros compañeros por sus cualidades y calificaciones. Vanessa Ruiz estaba motivada y feliz con su vida, sus 22 años nacida en México. Vanessa Ruiz vivía en casa con sus padres, con quienes mantenía una excelente relación afectiva y una comunicación constante, nunca padeció de hambre ni de frío. Por el contrario, hacía parte importante de un hogar cálido y gentil, que siempre la acogió como un miembro importante. Su padre, el señor Alfredo Ruiz, era un hombre alegre como su hija, quien junto a la madre de Vanessa, la señora Alma, siempre gestionaron darle lo mejor para sus hijos, hacían videos familiares y viajaban juntos en familia. Vanessa Ruiz tenía varios hermanos, entre ellos la señorita Abigail, con quien compartía, además de una hermandad de lazos sanguíneos, una hermosa amistad. Con respecto a los asuntos del corazón, Vanessa Ruiz mantenía un compromiso formal con un muchacho joven, una relación con un chico contemporáneo suyo llamado Carlos, el cual había sido presentado a sus padres y la gente lo referenciaba como su novio. Vanessa no siempre estaba metida en los libros y las computadoras haciendo trabajos para la universidad. También solía irse de fiesta en su tiempo libre compartiendo con su hermana o con su novio. Fue así, como un día mientras caminaba por la ciudad encontró sorprendida tras una vitrina de cristal en una tienda, como si de una señal del universo se tratara. Su vestido perfecto y añorado para el día de su grado, exhibido al público captando su atención por completo. Tal como siempre lo soñó, con los detalles y la horma perfecta para ella, no dudó un solo instante en comprarlo, gastando más del dinero que tenía preparado para ello. Para después guardarlo en su armario, en una especie de altar sobre el futuro, esperando el día de su grado para poder estrenarlo y lucirlo como una verdadera reina. El primero de febrero del año 2019, la joven Vanessa Ruiz no regresó a casa. Había salido de su casa en Atlautla, Estado de México, para pasar el día con su novio Carlos en casa de sus suegros, quienes vivían en Cuernavaca, Morelos. Allí, la joven junto a su pareja compartieron una tarde juntos, pero luego de un rato, abruptamente, los familiares del novio de Vanessa tuvieron que solicitar la ayuda de su pariente, por lo que fue necesario, despachar a la joven Vanessa hasta su casa, pues había sucedido una contingencia. Uno de los familiares de Carlos, su abuelo, estaba gravemente enfermo y los familiares debían atender a sus cuidados en una emergencia médica. Carlos dice a su novia que realmente no cuenta con el tiempo suficiente para llevarla en su auto de retorno hasta su casa, pero que él la acompañará hasta el paradero de autobús donde retornaría fácilmente a su hogar tras esperar en la oscuridad de la noche. Entonces, Vanessa Ruiz acepta comprendiendo la emergencia y entendiendo lo que ha sucedido, por lo que aproximadamente a las 9.30 de la noche, aborda completamente sola una vieja camioneta Sprinter con solo tres personas a bordo, usada como ruta de transporte público cuyo recorrido va hasta el paradero de Popo Park, lugar donde la joven pensaba que cogería otro autobús que la acercara a casa. Durante el trayecto, el novio de la joven va chateando con ella para ir teniendo idea de la ruta por la que va. Sin embargo, en algún momento se distrae, entra a una tienda para comprar algunas cosas, por eso que la conversación se congela. Luego su novia ya no le responde los mensajes al celular. Él supone que tal vez sea porque está haciendo trasbordo en la parada de Popo Park, cogiendo la ruta que la llevará camino hacia su casa, la cual queda a tan solo unos minutos de ese paradero. Casi media hora después, la señora Alma, madre de Vanessa Ruiz, recibió una llamada telefónica a las 10 de la noche. Se trataba de la señora Magnolia, suegra de su hija, quien le preguntaba si Vanessa ya había regresado a casa, pues hace rato que se había ido y no había reportado su retorno. La señora Magnolia también le pide disculpas a la madre de Vanessa por no llevar a su hija hasta su casa, como se habían comprometido, pero explicó la contingencia por la que pasaba su familia, informando que tuvo que atender una calamidad con un pariente en el hospital. Habiendo pasado más de 20 minutos desde que Vanessa, supuestamente, había cogido el vehículo con la ruta camino hacia su casa desde el paradero de Popo Park, en un trayecto de no más de 10 minutos que había tardado demasiado, por lo que la familia empieza a sospechar de algo maligno. La señora Alma, al igual que la suegra de su hija, la señora Magnolia, llamaron insistentemente al celular de Vanessa Ruiz, quien nunca contestó su teléfono dirigiendo las llamadas al buzón de mensajes. Personalmente, la señora Magnolia llevó a los familiares de Vanessa hasta el lugar donde presuntamente habían dejado a su hija para que cogiera el autobús en la parada de Popo Park. Luego Carlos, novio de Vanessa Ruiz, se comunicó con sus suegros para decirles la verdad. El distraído joven no dejó nunca a su novia en la parada de Popo Park, como lo había indicado inicialmente, sino en una parada diferente, mucho más lejana, pues no tuvo tiempo de llevarla más cerca, habiendo acordado con ella que se subiría ella sola al buz, pero se mantendría en contacto con él todo el tiempo. El joven dice a sus suegros que no había dicho nada antes por miedo a meterse en problemas, que no recuerda el número de la placa del auto donde subió su novia ni las características físicas de quien manejaba el vehículo. Luego de la información a medias, los familiares de Vanessa se ofenden con los familiares de Carlos y ponen una denuncia en la policía reportando a su hija como persona desaparecida. Dos días después de la desaparición de la estudiante de nutrición a las 3.40 de la mañana en la calle Ferrocarril en San Vicente, Chimalhuacán, en Ozumba, un vecino de la zona llega en su taxi luego de una jornada de trabajo cuando notó el cuerpo de una mujer tirada sobre el asfalto, abandonada en la carretera, por lo que, asustado, informó inmediatamente a las autoridades policiales quienes llegan para investigar. Familiares de la víctima deben reconocer el cuerpo, una jornada tensa que deben asumir con dolor pero al mismo tiempo con mucha fortaleza, confirmando que la persona oxisa es su familiar cercano reconocida por las facciones de su rostro. La madre junto a la policía y otros parientes investigan con las personas del barrio donde apareció el cuerpo en busca de más señales o pistas sobre lo sucedido, confiando en que tal vez alguien haya visto algo. La angustia se incrementaba con el pasar del tiempo. Dos horas después los investigadores recibieron una nueva llamada. Se trataba de Carlos, novio de Vanessa Ruiz, quien temeroso por ser el principal sospechoso, declaró que no había dicho toda la verdad sobre lo que sucedió ese día. Carlos confesó que ese 2 de febrero él no había llevado a Vanessa Ruiz hasta la estación de autobús de Popo Park, sino que fue con ella hasta una estación mucho más lejana en Cuernavaca, a tan solo unas calles de su casa. Luego desde allí la mujer se fue sola hasta la estación de Popo Park donde tomaría el autobús camino hasta su casa en Atlautla, la cual quedaba solo unos 5 minutos de allí. El joven dijo que estaba conversando con su novia mientras ella iba hasta su casa, pero que en un momento la conversación se cortó porque supuestamente ella ya había llegado a la estación de Popo Park, pero el chofer no quiso hacerle la parada. Carlos también recordó el número comercial de la ruta, la número 85 y la investigación por fin empezó a moverse. Las declaraciones del joven pretendiente de la víctima eran inverosímiles e incluso contradictorias, por lo que los familiares de Vanessa propusieron que le fueran asignados cargos penales por interferir con la investigación. El cuerpo de la joven Vanessa Ruiz presentaba marcas de violencia explícita en su cuerpo. Además, había sido accedida íntimamente de manera horrible, como después se demostró en los exámenes forenses. Los investigadores analizaron la ruta comercial y dieron con el vehículo sospechoso, el cual estaba manchado de sangre en el interior, evidenciando un crimen violento y delatando al conductor. La camioneta Sprinter estaba parqueada justo enfrente de la propiedad del sospechoso, identificado como Ricardo Hernández Cruz, un hombre desagradable con 52 años y una pésima reputación. El tipo fue investigado y se ordenó una orden de captura en su contra. Se interrogaron a varios choferes de rutas similares quienes dieron pistas sobre la personalidad errática y complicada de Ricardo Hernández Cruz, implicado en otros atroces testimonios. Finalmente, sus propios colegas ayudaron a dar a conocer su vehículo. El día 5 de febrero se detiene legalmente al señor Ricardo Hernández Cruz por el asesinato cometido por el feminicidio contra Vanessa Ruiz. Luego fue remitido al centro penitenciario de reinserción social de Chalco, donde quedó a disposición de un juez. Días después de que los medios de comunicación reportaron lo sucedido, se organizaron varias movilizaciones en varios de los estados mexicanos, donde miles de mujeres imploraron justicia para Vanessa y exigieron acciones más eficaces para reducir la criminalidad contra la mujer en México, específicamente contra los feminicidios y los crímenes de odio sexista. El atacante, el chofer del autobús de servicio público, no tenía ningún tipo de relación con la víctima. Ricardo Hernández Cruz era un completo desconocido para ella, siendo la joven incauta una víctima aleatoria de la casualidad. Una vez a bordo del vehículo, los dos pasajeros que viajaban con ella bajaron en la zona de Nepantla durante el trayecto dejándola sola antes de llegar al paradero de Popo Park. Luego el chofer se desvió de su camino habitual cambiando de rumbo de su ruta para someter íntimamente y ultimar sin compasión a una mujer vulnerable y sola por la carretera. Luego de su repugnante crimen, Ricardo Hernández Cruz llevó el cuerpo de su víctima hasta la calle ferrocarril en Ozumba, donde la abandonó tirándola por la calle para después huir de la zona como un cobarde. Ricardo Hernández, enfermo por su lujuria, fue condenado a la pena máxima a 70 años de prisión y también a pagar multas que superan el millón de pesos mexicanos para reparar los daños cometidos, siendo suspendidos todos sus derechos políticos y civiles. Desde ese trágico día de febrero, la familia de Vanessa Ruiz suele tener momentos de depresión intensos, pesadillas por la ausencia de su hija y miedo a la sociedad que los acoge. Siendo México uno de los países más violentos del mundo en lo que respecta a la seguridad de las mujeres. La hermana y la madre de Vanessa Ruiz ya no toman solas el transporte público de su país. El menor de la familia tuvo que pasar por tratamiento psicológico para volver a la escuela por el miedo a que un chofer les volviera a hacer daño. Víctimas también de un país que ha hecho cotidiano el crimen contra la feminidad. Si te gustó la investigación de este caso leyenda, déjame saber con tu misterioso like. Si quieres y si puedes hacer una pequeña donación para la producción de Tés Misterios, estaré enormemente agradecido. Lo puedes hacer de dos formas distintas. La primera con el botón de supergracias que se ubica allá abajo, justo al lado del botón descargar. O también vía paypal ya que tienes el link en la descripción y en el comentario fijado. Si lo haces de cualquiera de estas dos maneras, recibirás un agradecimiento personalizado y un saludo de mi parte para un próximo video sin más que añadir por hoy mi querida leyenda. Recuerda que las dudas te acompañan, que somos Misterio y que tú y yo nos vemos en el próximo capítulo.